Todo esto parte del plan de Dios, porque lo que viene es grande, es grande iglesia, usted no tiene ni idea, ni idea de lo que va a venir en estos días, en este mes, estos años, este año, tremendo, tremendo, tremendo. Dios está haciendo algo increíble para estos finales de tiempo, increíble, y muchos cristianos, muchos cristianos no están viéndolo, están viéndolo en las aguas. El mar, las olas, ay, me hundo, como Pedro, están viendo eso, no vean eso, vean lo que Cristo está haciendo hoy en día, esto que Cristo está haciendo hoy, yendo a las cárceles, enseñando a los presos a hacer guerra, convirtiéndose a Cristo y haciéndolo guerreros en guerra espiritual, a los presos, a los que están en cuatro paredes, a los centros de rehabilitación, en México, en otras partes, esto es lo que está haciendo Cristo. Cristo robando guerreros, miles de guerras espirituales, esto es lo que Cristo está haciendo, pero no, están viendo las cosas malas, que no puedo viajar, que no sé qué, no puedo viajar, ya está para acá, no sé qué, no mire ese rollo, sí va a pasar, sí, pero está escrito la palabra de Dios, pero sigamos, veamos lo que Cristo está haciendo. Si usted ve lo que Cristo está haciendo, y no ve esas cosas, usted va a estar contento, alegre, motivado, a darle para adelante, mi hermano, y glorificar al nombre de Jesús, gloria a Jesús, porque está haciendo miles y miles de guerreros, yo haciendo liberación, los demás se someten, aleluya. Más gente convirtiendo a Cristo, aleluya, yendo a las cárceles, aleluya, centro de rehabilitación, aleluya, eso, 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 Cristo quiere que usted lo vea, para que usted se goce, se goce, las maravillas, las maravillas, que Él está haciendo en tus finales tiempos, aleluya, maravillas, hermano, yo me gozo, yo me gozo, me gozo, aleluya, mi hermano, Cristo es grande, tú eres grande, Jesús, eres grande, mi rey, gracias por la maravilla que estás haciendo tú, mi rey, mi rey, mucha gente no lo ve, pero yo sí lo veo, y los que están ahí, sí ven estas maravillas, mi rey, por eso nos gozamos en tu presencia, Jesús, Cristo, mi rey, nos postraba ante tu sabiduría, ante tu plan, son muy grandes, muy altos, mi rey, mi rey, mi rey, wow, mi Dios, la gente no entiende, Señor, pero padre, nosotros te obedecemos a ti, porque estamos entendiendo, y vamos a entender aún más lo que estás haciendo tú, Señor, grandes cosas, el mayor reglamento, tú es ahora, tú estás haciendo Cristo Jesús, por talabamos, mi rey, hermano, alabe a Cristo Jesús, alabe, alabe a Cristo Jesús, mi rey, mire, mire la bandera de Cristo, todo, Cristo libera todo, le contó himno todo, hermano, no, mi hermano, querido, gócese, aleluya, mire usted, entre un poquito va a estar vestido, va a estar usted vestido así como un militar, así, gócese así, así va a estar usted vestido, usted, así, así, vamos a estar vestido así, 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 ustedes de guerra, las mujeres van a estar vestidas así, 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 entre un poquito, entre un poquito, iglesia, porque así, vamos a estar, a nivel mundial, todo hace una explosión, a nivel mundial, la gente va a decir, oye, esta gente, esta gente, ¿quiénes son? estábamos ocultos, era un misterio, aleluya, el misterio oculto, desde antes, de la fundación del mundo, mi hermano, querido, este grandioso, este grandioso, iglesia, este grandioso, iglesia, no, mi hermano, comparte este, este, este video con todo el mundo, la gente va a la maravilla, a su pastor, entrégueselo, a los cristianos, entrégueselo, entrégueselo, mi hermano, que la gloria de Cristo, mi hermano, gloria de Cristo, mi hermano, aleluya, honra y gloria a ti, Jesús, santo, santo, gracias, 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 Jesús, mi rey, de grande, 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 maravilloso eres tú, Jesús, y en combate, santo, santo, gloria de Cristo, con todo, mmm, mmm, con su gloria, victoria, vamos, Rodrigo, vamos, Fray, vamos, el cantor, María, Laura, Joey, todos están conectados ahí, aleluya, sí, vamos, malazo, Emilio Fontalbo, con todo, Colombia, Barranquilla, Santa Marta, todo lugar, gloria, victoria, al poder, ella es la gloria, victoria, gloria, al poder, un nuevo que polinizó, un comando celestial, atacará, Cristo libre, hasta aquí, para los que hubo,